Música Nada sucedió en Santa María aquel otoño hasta que llegó la hora, ¿por qué maldita o fatal o determinada o ineludible? Hasta que llegó la hora feliz de las mentiras y el amarillo se insinuó en los bordes de los ancajes venecianos. Así comienza uno de los cuentos de Juan Carlos Sonetti, concretamente el que lleva el título de La novia robada, que es, junto con otros tres cuentos más, que son Un sueño realizado, el álbum y el infierno tan temido, título que, claro, es una referencia al correspondiente verso de un celebrismo soneto de López de Vega, que configuran, digo, la materia argumental de La ciudad de las mentiras. Espectáculo de teatro musical, como le llaman sus autores en quince escenas, sus autores que son la sevillana Elena Mendoza y el alemán Matías Rebstock, que aunque, bueno, dicen ellos que son los autores nominales, pero dicen ellos que una parte sustancial de la composición ha nacido de la improvisación colectiva con los propios intérpretes. Singularmente, claro, con los músicos, muchos de ellos son también actores y también en algún momento tienen que hablar, es decir, actúan en algún momento también como actores. La obra que se desarrolla en las cuatro historias, pues esa ciudad de Santa María, la ciudad ficcional, que es el escenario de muchos cuentos de Juan Carlos Sonetti y, por supuesto, de los cuatro que configuran esta obra, que es descrita por sus autores como una polifonía de lugares, personajes y situaciones. Elena Mendoza, por su parte, bueno, sevillana, pero la mitad de su vida la pasa ya en Alemania, donde empezó a estudiar, yo creo que hace más de 20 años, estudió filología germánica, luego ha estudiado piano y composición en Zaragoza con esa profesora ilustre, compositora, que es Teresa Catalan, y después marchó a Alemania y allí ha estudiado en dos Hochschule Firmusik, o sea, en dos conservatorios superiores importantes, en el Robert Schumann de Düsseldorf, que allí fue alumna de composición de Manfred Trojan, y en el de Hans Eisler de Berlín, que allí fue alumna de Hans-Peter Kiburg. Cito los nombres de estos dos profesores porque yo pienso que han tenido una importancia grande, o una influencia grande, en la producción posterior de Elena Mendoza, al menos en ciertos aspectos. Por una parte, en el caso de Manfred Trojan, que nació en el año 49, es autor de dos óperas, empezó después de decafonista y luego ha vuelto a un uso muy libre de la tonalidad, pero es un hombre que ha dedicado muchísima importancia, muchísima atención a la relación, le parece un elemento sustancial, de la relación de la palabra y de la poesía con la música, que es efectivamente un elemento importantísimo dentro de la producción de su alumna, de Elena Mendoza. Y en cuanto a Hans-Peter Kiburg, que es mucho más joven, nacido en el año 60, suizo, pues ha trabajado bastante en el IRCAM de París, y claro, ha desarrollado mucho trabajo de transformación electrónica del sonido en vivo, sobre todo, que ha sido una de las grandes aportaciones del IRCAM a la música más reciente. Y es un elemento que está también con un papel muy importante en algunas de las obras de nuestra compositora, de Elena Mendoza. Elena Mendoza ha recibido encargos de prestigiosísimas formaciones, el Modern Ensemble, el Cuarteto Vogler, el Glamforum Wien, la Deutsche Oper am Rhein, la Opera Nuremberg, y luego, bueno, concretamente, la Ciudad de las Mentiras, es un encargo, Elena Mendoza, precisamente del Teatro Real, en la época en que el Teatro Real era dirigido por el desdichadamente malogrado Gerard Mortier, a cuya memoria está dedicada precisamente la partitura. Por lo demás, desde el punto de vista profesional, habría que completar la asemblanza diciendo que Elena Mendoza no es que ya sea profesora, es que es catedrática de composición y de teatro musical en la Universidad de las Artes de Berlín, que, por cierto, también es profesor de ella, el que figura como libretista, Matías Revestock, y luego ha sido profesora de composición en Zaragoza y ha recibido el Premio Nacional de Música del año 2010 y al año siguiente, por cierto, ganó el Föderum Prize de Salzburgo, por cierto, como compositora. En fin, en el trabajo de Elena Mendoza hay al menos dos obras anteriores que se pueden ver claramente como una especie de preparación o de palimpsesto para la obra que ahora nos ocupa. Tiene una ópera infantil, que así se llama, que es del año 2001, que se llama Irving du Oder der Rau der Futurina, es decir, yo soy tú o el robo de Futurina, es una ópera infantil. Y luego tiene una obra que se ha visto en Madrid también dos años más tarde, en el año 7, pero se ve en Madrid en el año 9, en Niebla, sobre la novela del mismo título de don Miguel de Unamuno, que el libretista, por cierto, también es Matías Revestock. Y bueno, este hombre, Matías Revestock, pues ha sido profesor, es profesor también en la Universidad de Arte de Berlín, también ha estado en la de Hildersheim, pero interesa, aparte de haber sido director de muchísimos montajes teatrales, interesa de él considerar que ha escrito varios ensayos, pero como media docena, sobre la obra de Mauricio Cagel. Y esto es muy importante y hay que tenerlo mucho en cuenta, porque Mauricio Cagel ha sido uno de los grandes precursores, de los grandes iniciadores, pues de todo el trabajo de la incorporación de las acciones dentro de la música. Y cuando digo acciones, me estoy refiriendo a acciones sin contenido semántico, es decir, esto que hoy modernamente se llama performance, y que bueno, viene de mucho más atrás, ese fluxus, por ejemplo, y podremos incluso, vamos, remontarnos incluso hasta los dadaístas. Bueno, pues alguien que ha trabajado sistemáticamente en su obra, como el gran compositor que es, por otra parte, pues es precisamente Mauricio Cagel, y algunas de las obras de Mauricio Cagel han sido cuidadosamente analizadas y estudiadas por Matías Revestock, que lleva colaborando, por cierto, con Elena Mendoza desde hace ya, pues bastante tiempo, concretamente desde el año 2002, con una obra que se llamaba Visiones, Ficciones, y en la que participaba también otro español, que también está asentado, y Andaluz también, por cierto, de José María Sánchez Verdú, que está asentado en Alemania también desde hace muchísimos años. Hay otras obras de Elena Mendoza que, bueno, pueden considerarse como precedentes o que tienen claramente una influencia en estas obras posteriores de teatro musical y singularmente, por supuesto, en la Ciudad de las Mentiras. Una es de Coupé para acordeón solo, que es del año 16, porque precisamente uno de los personajes de la Ciudad de las Mentiras es una acordeonista, aunque eso no está en el cuento correspondiente de Onetti. Pero bueno, uno de los personajes es un acordeonista. Y luego, Relato improbable, que es para acordeón y grupo de cámara, que, claro, está basada también en un cuento de Onetti o en una idea poética de Onetti. En cuanto a fragmentos de teatro imaginario para instrumentistas y escena, pues también es una forma de teatro absolutamente abstracto, es una obra del 2009, que, claro, también es un claro precedente de la obra que ahora se interpreta. Y Fede Ratas, que es sobre Felipe Benítez Reyes, también otro escritor latinoamericano importantísimo, que es una obra, sobre todo, de deconstrucción fonética del texto, cosa verdaderamente refinadísima, dicho sea de paso. Y luego, pues, otras obras que se pueden señalar también, como Acta Tzainung, es decir, Desnudo dibujo, que es sobre Cortázar, para barítono y conjunto instrumental. Otra obra sobre un poema de Ángel González, que se llama Lo que nunca dijo nadie. Y otra, sobre Hans Magnus Erzenberger, que se titula Dort, doch auch nicht wie leicht. Es decir, se podría traducir como Allí, pues, también, nunca, quizá. Bien, entonces, el caso es que la ciudad de las mentiras parte, ya digo, de cuatro relatos de Onetti, que se desarrollan todos en esa ciudad ficcional, que es Santa María. Por eso todos los personajes confluyen. Y estos cuatro relatos no se ven en sucesión, sino que están imbricados unos en otros, superpuestos, fragmentos de ellos están dándose en escena simultáneamente, y están, bueno, pues, entremezclados, ligados, entrelazados. El primer cuento, de alguna manera, contiene a todos los demás. Es el que se titula Un sueño realizado. Un sueño realizado es la historia de una mujer que va a ver a un empresario teatral para encargarle que monte una obra de teatro que es un sueño que ella ha tenido, pero para representarse en un teatro sin público, más público que ella misma. Los otros tres cuentos, pues, uno es El infierno tan temido, el que toma el título de López de Vega, como decíamos al comienzo, que este cuento, la historia de un locutor, es uno de los primeros personajes que van a aparecer, un locutor radiofónico que empieza a recibir inquietantes cartas, que cada carta no contiene más que una fotografía cada vez más obscena de una mujer a la que amó y de la que luego se separó, y, claro, cartas que van produciéndole pues una desesperación, una confusión cada vez mayores. La novia robada, al que me referí al comienzo, leí el arranque precisamente de este cuento, pues es la historia de un personaje que se llama Monche Inturralde, que se ha venido a Europa a adquirir el traje nupcial más suntuoso que se puede imaginar y cuando vuelve con él, pues resulta que su prometido ha fallecido. Y entonces la boda es imposible y ella se dedica a pasear por la ciudad vestida con ese traje de novia e incluso en un momento dado este personaje tiene su plasmación teatral en la versión de Arzena Mendoza, que esto no está en la novela, tiene también una dimensión musical en el sentido de que ella, aparte de hablar y cantar, toca la viola. Y entonces ella, acompañada de su inseparable viola, va a un restaurante y allí encarga una mesa parados y precisamente le ponen dos copas, dos servicios y deposita la viola en la silla vacía de su oponente. La viola, por tanto, es como la expresión del espíritu del amante desaparecido, del amante muerto. Y luego el álbum, pues el álbum es otra historia de un hombre joven que se enamora de una mujer madura que le seduce contando unas historias absolutamente inverosímiles de su vida pasada, que se desarrollan en Edimburgo, en Grecia, en la India, en los lugares más recónditos del mundo. Esta mujer de repente desaparece sin dejar huella y sin haber pagado el hotel y él paga la cuenta del hotel, le dan las maletas que ella ha dejado a nada de allí, se las lleva a su casa, las abre y entonces comprueba con espantosa decepción pues las maletas no tienen más que fotografías, que todas las fotografías demuestran que todo lo que ella le ha contado era, desdichadamente, era verdad. Y entonces él comprende que no hay forma más refinada de la mentira que precisamente decir la verdad porque oculta la verdadera esencia de las cosas. entonces la ópera al final, la obra de teatro al final acaba con el retorno de la primera historia, comprendemos cuando todos los personajes en la última escena confluyen sobre el escenario, comprendemos entonces que todo lo que hemos visto ha sido precisamente el sueño de la protagonista de la primera historia que es la que comparece en los últimos instantes de la obra. Todas las historias forman en definitiva la materialización de ese sueño. Hay una frase que ha dicho Elena Mendoza en una entrevista muy reciente refiriéndose a estos cuentos de Onetti pero que es que perfectamente se pueden aplicar a su propia obra concretamente a esta La ciudad de las mentiras que dice lo siguiente o lo define de la siguiente manera dice que lo importante no es lo que dice sino cómo lo dice son textos que ocultan más de lo que cuentan con lo que el lector ha de rellenar con su imaginación los ángulos muertos de las historias esto ya digo define perfectamente lo que es la propia pieza teatral que lleva el título de La ciudad de las mentiras La ciudad de las mentiras aunque yo lo había dicho hace un instante no es una ópera es otra cosa es bueno qué podríamos decir pues que pertenece a un género teatral que tiene un abolengo tan rico y tan importante casi como el de la propia ópera y que es casi también tan antiguo como ella que es el melólogo el melólogo es la lectura de un texto o la puesta en escena de un texto acompañado instrumentalmente que en el más pequeño de los casos o en el más camerístico de los casos puede ser un piano pero que hay ejemplos numerosos que hay una gran orquesta que acompaña pues esa lectura o esa recitación y lo que hace es subrayar o resaltar los momentos más importantes o expresarlos sonoramente de otra manera el ejemplo primero que se suele poner en fin el que aparece en todas las historias es el Pygmalion de Jean Jacques Rousseau que es de 1762 y hay una hermosa carta de Mozart dirigida a su padre a Lopold Mozart en 1778 que está en Mannheim y ha visto una obra de un Venda de Giri Anton Venda que es una medea una obra larga acompañada de una grandísima orquesta que más fue una obra muy popular en su época que es toda ella un inmenso melólogo que se cuenta pues toda la historia mitológica de este personaje Mozart se quedó tan impresionado con ello que él mismo incluyó un pequeño melólogo en una ópera que estaba haciendo entonces que luego no la acabó que es Zaide de todos es conocido el breve y muy bello melólogo que hay en el Edmond de Beethoven y bueno quizá el más ilustre de todos el más famoso el más conmovedor es la famosa escena de la garganta del lobo del Freischitz de Weber del que llamamos aquí mal llamado el cazador furtivo a lo largo del siglo XIX fue una forma que tuvo pues muchísima importancia Liszt ha hecho melólogos hay uno famosísimo de Schubert que es el arpa mágica de Stauberharfe en fin en el caso de España donde es una forma que además tuvo mucho arraigo pues hay uno muy célebre sobre Guzmán el Bueno que hizo Tomás de Iriarte y bueno ya en el siglo XX Sibelius tiene otro y ya en el siglo XX pues hay en fin los ejemplos sumamente sofisticados de Alban Berg de Arnold Schoenberg pero también por ejemplo de Ferruccio Busoni en Arlequino o el más famoso todavía que es el de Igor Stravinsky de Perséfone que además es una obra no hace mucho tiempo que se ha visto precisamente aquí en el aquí en el Teatro Real en fin en todo caso lo que los autores describen como una polifonía de personajes y de acciones pues esto es precisamente la ciudad de las mentiras porque es una juxtaposición y sobre todo una superposición de muchísimos melólogos que confluyen unos sobre otros que se suceden unos sobre otros que se simultanean es decir como si estuviéramos llevando el melólogo a una categoría proyectándolo en una dimensión superior y la ciudad de las mentiras podría en tal sentido describirse pues como la sublimación del melólogo clásico la ciudad de las mentiras trabaja la voz y trabaja la música instrumental en muchísimos registros el canto por supuesto pero no es quizá el más importante aunque naturalmente está presente también la palabra poética pues escucha hablada recitada visviseada murmurada recitada rítmicamente hay espreje estime por supuesto hay canto naturalmente también pero es sólo una de las muchas formas de la emisión o de la transmisión o de la materialización musical del texto el tratamiento o la escritura instrumental es también de un refinamiento exquisito esto es muy característico de la música de Elena Mendoza es una obra completamente concebida de manera camerística es absolutamente antisinfónica quiero decir no hay duplicaciones en la parte instrumental cada intérprete es solista de su propia parte intérpretes que son el número de 26 distribuidos además 7 sobre la escena 12 en el foso de la orquesta y otros 7 dice la partitura en la platea alta en estas representaciones concretas están situados en el palco real entonces las mangas tradicionales de obtención del sonido en los instrumentos coexisten con otras formas que son nuevas o algunas no tan nuevas pero son recientes y que no son en absoluto la forma tradicional de producción del sonido quiero decir pues ataques con la parte con la madera del arco o por detrás del puente o tocando otros lugares diferentes de las cuerdas en los instrumentos de cuerda en los instrumentos de viento o de metal pues soplando sin boquilla o soplando solo sobre la boquilla o cantando la nota en el interior del tubo acústico en fin muchísimas maneras con una gran imaginación y mezclando esta clase de sonoridades que se obtienen con las sonoridades bueno afinadas y reales obtenidas de manera tradicional por supuesto los pianos los dos pianos que hay uno en el cena y otro en el foso se trabajan en muchos momentos a partir de la incisión o el trabajo directo sobre las propias cuerdas no ya sobre el teclado en cuanto al trabajo puramente musical pues es una obra naturalmente absolutamente atonal pero vamos no es lo decafónica es otra cuestión algunos personajes personajes además particularmente importantes porque son los dos que van asociados a un instrumento el personaje de la de la acordeonista que es el de la mujer que cuenta estas historias fantásticas ¿verdad? ese personaje y el personaje de la violista de la novia robada esos dos personajes pues tienen los otros también pero es importante fijarse en la nota más significativa de estos personajes para el acordeonista el si bemol para el otro personaje para la moncha es el la natural y luego está el empresario tetral al que se le encarga montar la obra cuya nota más destacada es un fa sostenido la nota más aguda que además él canta en varias ocasiones si unimos estas tres notas en forma de un acorde nos sale si bemol fa sostenido la natural es decir una quinta aumentada y superpuesta con ella una tercera menor formando pues lógicamente una séptima entre la más grande y la más aguda este acorde aparece en muchísimos momentos de la obra es uno de los acordes primeros que se escuchan también y luego el acorde superpuesto consigo mismo transfigurado o cambiado de orden pues configura por ejemplo todo el arranque la parte del piano que esa parte los primeros compaches luego se van a repetir al comienzo de la escena dúo décima y también al comienzo de la escena final que es donde por así decir se revela el sentido de todo lo que hemos presenciado hasta entonces buscando con esas repeticiones literales pues precisamente una organicidad general del texto podría decirse es una hipótesis pero en fin para fijar ideas que ese tratamiento armónico esa presencia armónica a la que me he referido en último extremo derivaría de una escala de tonos enteros en la que se hubiese introducido esto es un planteamiento teórico un grado cromático pero que tuviese una posición aleatoria variable de manera que tan pronto estaríamos en presencia de estos intervalos que digo como de cuartas y quintas justas que también aparecen en momentos muy significativos de la obra en definitiva y en todo caso a la ciudad de las mentiras como descripción se le puede aplicar perfectamente pues unas palabras que se publicaron de David Reusner y Clemens Gris que se publicaron en una prestigiosa revista teatral alemana titulada Theater der Zeit en ocasión del estreno precisamente de Niebla la anterior obra de música teatral de música escénica de Rostock y de Elena Mendoza pero que perfectamente pueden describir también la obra que ahora nos ocupa y es lo siguiente se ofrece dicen no como la simple edición de música texto o imágenes sino como un teatro nacido del espíritu de la propia música que invita al espectador a una dramaturgia y a una estética genuinamente nuevas chau chau Gracias por ver el video.